3 Me pica el tercer ojo tú ¿Qué? ¿El Prince? ¿Claro? ¿Qué tal tú? A ver, el Cristo marido, vale A los 700, no, ya No lo metí Usted lo hizo y ya abrió el paracaídas, creo Le hizo y ya abrió el paracaídas Eh, a ver, a ver, a ver Nadie, no ve a nadie Puede que... ¿Estás en Pochink, Ulises? Si, por aquí Espera, cae, 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 cae Uno, este Cae uno enfrente tuyo y uno, uno de... Dale, en todo el medio sé que cae el verdadero, eh Ya, se está yendo la verdadera Uy, se me buggeo No, no puedo agarrar con la ex, eh, como No puedo agarrar con la F, se lo cubro No me sale la F No me sale la F, la puta madre ¿Qué hago para arreglar el buff de la F? ¿Puedo agarrarme? Tengo uno acá, tengo uno acá, tengo uno acá Tengo uno aquí, repito, conmigo, Alex Ah, vale, vale Tengo pistola nada más, 10 segundos Segundo piso, enfrente mío No veo a nadie, estoy viendo aquí, no veo a nadie Puta nadie, creo que me veo Voy a adultear, voy a adultear No tengo la cara aquí, lo veo Vale, lo tengo Puta, si vienes a mí la concha de eso Va hacia ti, virus Vale, este, uno me bloqueó Va hacia ti, otro, va hacia ti, otro Uy, dale, 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 dale Escuchete Otro, otro, virus, otro, otro Mira hacia mí, mira hacia mí, mira hacia mí Vale, vale, ya no tengo visual Me van a asaltar, eh Te va a tirar la granada Cuidado, no sé qué Seguí, perro Vale, no quedo, necesito, ayúdale Puta madre, segundo piso Subió al segundo piso Subió al segundo piso Seguro perro Arriba, arriba, cuidao, arriba, arriba Arriba, cuidao, arriba No tienes nada ¿Lo mataste ya? Ah, le mataste al perro ¿Seguro? Ah, si Le dice la 13-14 a tu Un pequeño amarre Vale Vale, no puedo agarrarlo Como... como... ¿Dónde estás, Ulises? Ah, Ulises está que se hincha, Luke Ahí ¿Es que sí? Puta, no quería que lo matara, viejo Con su cuerpito Me estaba diciendo así, este... Izquierda-derecha estaba haciendo con su cuerpito Uy, chaleco por 3 también este cabrón Ah, sí, sí No lo luché No lo luché A ver qué hay Esto me lo quedo Esto me lo quedo Bocacho Esto me lo quedo A ver Uy, mira por 2 Colográfica Compensador Esto de aquí Para aquí Para allá Para aquí No caes muerto Yo también te digo, voy a asegurarle este carro Cuidado por 2 Ah, que lo agarraste bajando, tú Sí, lo agarró bajando, eh Con su chaleco por 3, fuerecita Con su chaleco por 3, fuerecita Te estaba tocado, ¿no? Te estaba tocado No... Ah, sí No, no, no estoy Porque... Un... Un solo balázaro y yo todo Vi que era 2, nomás Que raro Usted ya tiene tus miras y todo, ¿no? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Ya solamente teníamos a los dos, man Y humo Tal vez con humito sí podría ser Uy Uy, uy, uy Ay, puta madre Ya está Vale 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 Primera regla básica de supervivencia Agarraste el virus para lutear ¿Van a necesitar valores del 5? Yo tengo 90 Puede que sí, ya Vale, vale El recoil de la... De la UMP se puede controlar súper fácil, ¿no? A ver Uy, mira por 6, ¿no? Deluxe Deluxe Cuatro Ahí está muy perro Un saludo Un saludo Un saludo Y hoy Es un saludo Un saludo Un saludo deluxe de la UMP Y la de Rami 6 pero... Uy, ese es ese drop, eh? Fíjense ese pinche drop Oye, esto es M24 aquí, pido Uy, pásamela viejo Pásamela para acá 2 vale esto fuera están estos perros muchas gracias gracias tengo una más Ulises, ¿dónde estás vieja? bien bien a ver, a ver, a ver ah, está acá, está con nosotros, viejo uy puta madre, güey tenía que subir el volumen para escuchar los pasos los disparos no escucho fuertísimo la chucha, dejamos mirar por todos ahí, vos necesitarás mirar por todos eh, ¿vamos a Skull? creo que se habrán venido a Skull, ¿no? se habrán venido a Skull, ¿no? se habrán venido a Skull acá si no 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 se se va no lo tengo que el corazón de ella pero si yo le veo a ver, nadie lo puede lootear a ese corazón si no es que no tiene corazón ahora lo voy a cambiar por cara eh voy a dejar el 24 ok saben que aquí también faltan este ¿que te falta? aparte de ella ¿el amor de ella? tu de puta ahora yo la quería bro tengo rebundo ah falta botiquines, ¿tienes botiquines? tengo uno para agarrar ¿tienes botiquines? ¿tienes botiquines? eh, la zona, si vamos a... si vamos a Skull eh, la zona se va a cerrar para otro lado que es lo más probable ¿de acuerdo? si podríamos ir a... hospital no, no, hospital no no, no, no ahí está Ruinas de aquí a Ruinas, este es de la derecha ah vale, que me ilute a ver tengo el costillo acá move move out ah buscamos vamos yendo haremos todo razón ¿ya? tengo treinta de noventa no, no tengo pa' donar, la verdad puta, la partida de mi mamá ¿tú? 6 balas del 5, te digo 6 balas del 5, te digo la partida de mi mamá era todo, loco esa era nuestra partida son muy de mierda oh puta, pero los brothers que... estaban... estaban... bien, pero no sé cómo se nos le dio al cabrón que está escondido en la piedra si le ha dejado ir toda la... cargame... si es cerca si... 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 si porque... no la pasé 5... si... bill... no... Siento que me esperan Al... del árbol, se fue rapidísimo, men, al hueco, a meterse Y estaba que le disparaban de los menes que habíamos disparado, que se nos habían escapado Ajá, por eso, pero es que yo lo dejé de frente, men, o sea, él estaba looteando, que él empezó a disparar Y que sabes que me parece que se looteaba un drop, porque también traía... Chareco del 3, eh, perdón, Chareco del 3, ¿no? Porque yo le di en la cabeza nomás, pero ya estaba bajada la vida ¿Un drop? Oh, oh, son los rojos, son los rojos, son los rojos Tomale, tomaale, tomaale, tomaale Estas son las rojas... Estas son las rojas casa Grace, y vamos ¡Dime la fió, men! ¡Dime la fió, men! ¡Dime la fió, men! ¡Dime la fió, men! ¡Cuidado, que jajaja! Acuérdate, cuerpo a tierra, cuerpo a tierra Ya pasó, men, aquí me voy a dejar de... Ya pasó, ya... ¡Uy, otra zona roja, men! ¡Uy, otra zona roja, men! ¡Uy, otra zona roja, men! ¡Ve, acá, vale, suave! ¡Uy, qué mala suerte, men! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Ale, creo que le estamos calentando a Ulises! ¡Mañana se va a desquitar, bañar por cualquier cosa, ya! ¡Va, va! ¿Va a bañar? ¡Mañana va a bañar por cualquier cosa, men! ¡Le estamos calentando! ¡Madre, madre, madre! ¡Madre, madre, madre! ¡Chala! Mira, el puñador de ángulo... ...tiene la... ...con la... ...recollo horizontal... ...la Scala... ...¿Tiene el recuello horizontal o vertical? ...la horizontal... ...la horizontal y un poco vertical ...dejeron ya la puñadoras... ...áca pero también... ...cógela esa, la puñadora de ángulo, ese que lleva... No, no, eso ya tengo ya Sí, eso ya lo tengo Arriba, 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 vamos arriba A la iglesia, a la iglesia Get up, get up Uy, acá se fue No más recuerden, en esta iglesia nos mataron unos zombies Los zombies del Pumbo L siguen a Lulisha en sus sueños Los zombies del sol Los zombies del Pumbo L Los zombies del Pumbo L Oye man, cuando me voy del Pug al barrel heal, puta soy una bestia man Ayer que me fui, pues no tengo Puta gara Iba a entrar, pero estaba lleno de los servers Había un espacio nomás en el Harry Potter, no recuerdo Y yo entré ahí Ya, ya me di flojera, también me doy sueño De la puta madre, man Con el lleno estabas, ¿no? Sí, se me viene tres veces, man A la mierda ¿Qué? Puta madre, un paro cardíaco, yo Es malo, te puedes caer cielo Mira, hay unas casitas en 200 que podemos visitar Esto solo me recuerdo en las partidas de francotirador en el Pumobile Eran épicas esas partidas Esas partidas, sí, eran así Se puede que lo descargan en el emulador oficial de acá en el Windows Porque estoy con un nuevo procesador, no sé cómo me voy a correr ¿Avanzamos? ¿Qué procesador tenemos? Este, el AMD de cuatro núcleos, A8 A8 es Este, 7600K, a ver, me recuerdo Es como un i5 Sí, en la mía es un poquito menos un i5 Ehh, puertas cerradas en la mansión esa ¿Podemos ir? Ah sí, sí, tenemos que ir ahí más bien ¿Avanzamos en la zona o...? Sí, 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 no lo avanzamos Vale, hay unos cosas más colales, Stubb Bueno, que tenemos que hacer comp1, man Ahora le estoy haciendo la competencia a los leases, tú ¿Qué? ¿A vales? De competencia de viewers en YouTube Jajaja Jajaja ¿Cómo voy a hacer 3A? ¿O qué forma? ¿Para que me pague? Jajaja Voy a monetizar los videos Y... No, en serio, te pudo pagar No, en serio, te pudo pagar Ahí más te aplodeo ¿Cuál? ¿Cuál? Yo apenas llegué a mi casa ya no pude ver los videos Estaba por la calle, güey Ah Voy a aplodeo Diciendo que en primera persona veo en primera persona Si, yo luteo mejor en primera persona, la verdad Me guio por mi instinto sonoro Pero está arriba la idea ¿Ese drop puede ser? A ver, puede ser A ver, puede ser A ver, puede ser Están en esas casas de allá Están en esas casas, Ale Hay un booty, hay un booty aquí, eh Para ir, eh ¿Vamos? Hay que matar a las casas, ¿Verdad? Hay que campearlo, aunque sea Sí, sí, sí Vamos, 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 Ulises ¿Cómo lo hacemos? Ulises, súbete No, 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 que se sube el video Bueno, no me vayan a asociar Vamos a hacer reconocimiento ahí, Ulises Reconocimiento, nada más De la zona Vamos a la montaña, Ulises Vamos a la montaña, y de ahí vemos Para, ¿no? 275 Ahí dice que... Vamos a la montaña, Ulises ¿Dónde ha caído? Ah, 11, 11 Espera, ahí está al otro lado Ah, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Carro, 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 trae a ustedes Carro, trae a ustedes Tiros, no doy a ver Lóbal, lóbal, lóbal Ulises, dale, pa' ti, pa' ti, dale, pa' ti Dale, pa' ti, dale Dale, pa' ti, dale Dale, pa' ti, se han ido, viejo Tomare Pa' ti se han ido, viejo No se escucha Venga, era un bug y... Para ti, para ti, para ti se han ido No, no, otra, otra, otra No, otra, otra Era un buggy y un hit, man Puta madre, bueno No sé dónde están Bueno ¿Lo han matado de una? No, los tres tiros Con esta de leer Cuidado, man, que no estamos solos ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ahí por donde está vos Aquí está Mierda, no, se lo vi bien, man ¿Pero eran dos o uno no más? ¿No eran dos carros? Uno Ah no, carros eran dos El otro carro se fue Para... 55 Ay, ¿qué está? ¿qué está el buggy? Uh, tal Lo han looteado, lo han looteado Hay una granza ahí, Ulises se coge Espera, espera, espera Una mira por seis Decompensador Cargo por tres Me disparé el cabrón A ti no te vio Ulises, me vio a mí Menos mal Si te hubiera visto a ti No, me estaba... Me estaba bien, me looteé Si, me estabas disparando a mí Me bajó de vida, man ¿De una o... ¿Cómo fue la magia ese? ¿Qué pensó? A la verga, no me han hecho el loteo ya Esto me trae malos recuerdos, Rick Muy, muy malos recuerdos Lo puedo ver, se fueron, ¿eh? Se mieron Si, se fueron Vamos allá Cojamos zonal, pues Vamos a esas casas de ahí de... De... Uy, gente, gente, gente 255 Patrulla, patrulla, patrulla En esas casas, en esas casas He visto dos, he visto dos, he visto dos Marcos los cabrón En las casas de las... Ven, 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 ven Me están marcando a mí Sí, bueno Sí, lo veo Me están mirando a mí, ¿eh? Me están mirando a mí, ¿por qué no le das a...? Me da uno, weón Me da uno que va a estar en la guerra Puta madre, weón Es que me olvido que esto... Me olvido que esto no es el Pug Mobile Y pienso que hay un poco de caída de bala Yo sí le he dado Pero le he dado en el pecho Sí, en las manos le pegué Madre, tenía para darle cabeza, Ale La puta madre Sí, cabrón Sí me está apuntando a mí Sí, sí, es que... Pienso que es el Pug Mobile Y tengo... Tengo caída de bala Sí, 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 disculpe Cuidado, son dos, son dos, son dos Buena, 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 buena Hay uno más a la izquierda ¿Lo has noqueado? Bueno, queda uno Ah, queda uno Ah, vale, vale Vamos a revivir Entro Me disparan Me disparan, cabrones A un lado Ya, ya, ya no voy a... Te despegan a los brothers Ah, me pega No queda, no queda No queda, no queda Va, este... Ulises, Ulises... Este... Alex, vete, vete de ahí, vete de ahí Estoy curando, ¿eh? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde voy? Eh... ¿No sé si es que te están disparando? ¿Quién me dice 75? Bueno, avanza, 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 avanza Le puedes agarrar por la espalda, ¿eh? Granadita ahí, ¿eh? Ahí tiró humo, ahí tiró humo Ahí tiró humo Avance, Ulises, avance Se ha venido para atrás, creo, ¿eh? Se ha venido para atrás En esas casas debe estar, Ángale Ahí, ahí no queda uno En esas... En las casas, va saliendo Uuuh, los dos Bueno, 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 bueno No queda uno, no No queda uno, queda uno No, no, no tiene granada, no tiene granada Estoy acá con ellos Yo no queda con ellos Bien, 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 bien Bueno, Ulises, revíjalo, revíjalo, revíjalo Tira una granada de humo No tengo, no tengo, tírale Tira una granada de humo Tira una granada de humo Tira una granada de humo Puta madre, Ulises No tengo, no tengo, no tengo, me siento Eh, mírame por tres Puta madre, ¿dónde está? Puta que los dos se me cayeron encima Oh, ¿escuchan? Sí, 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 sí Un casco, un casco, un casco, un casco ¿No hay casco? Sáquense, sáquense A uno le voló un casco por tres A uno, no sé si... Estaban looteadísimos, brother Eran tres, ¿dónde está el otro? Acá está, yo no quiero una vez ¿Dónde está el otro? Necesito un componente para mi 24 ¡Ahí están los tres! Eh... Almohadía no hay, ¿no? Almohadía, Almohadía, Almohadía Es buena, ¿eh? Vamos, 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 vamos No hay que cometer el error ni el crimen Hay carro, hay carro por allá en 275 Un men O sea, patrulla Los están esperando Los están esperando Hay gente ahí dentro Ah, los veo, los veo ¿Le puedes dar? Sí Dale en la cabeza No los veo, pero ya, tú Mierda Ah, los veo, los veo, los veo Le di... ...la talés Hay caída de bala pero aún Le di en el pie, le tenía en la cabeza y le di en el pie Hay que caer de bala Se está dando con otros, ¿eh? Están ahí en el pueblo En el pueblo se están dando bien rico, ¿eh? He visto gente, sí, sí Ah, no, no No, aparecí, aparecí ¿Tienen un mod? ¿Tienen un mod, este... ...de cuatro que les sobre? Sí, tengo dos Cuatro homociones Cuatro homociones Cuatro homociones Dale, este, dame uno o dos Vamos a tener espacio también Estábamos por el frente, creo, ¿eh? ¿Qué? Están yendo muy por el centro, tú Vale Eh, ¿dónde nos vamos? Estamos en el descampado, loco Espérate, pero, o sea, por ahora estamos bien, espérate, espérate Hay que ver, hay que ver que nadie venga por atrás, porque, o sea, hay espacio atrás todavía, ¿eh? Agachense, agachense El Eulice está ahí como... ...cualechuga ahí en su, en su tierra El Eulice es tú Tanques asaltan ahí en su, tanques que tienen humus y se mamá Este, sí, 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 están ahí, están ahí en el pueblo Por aquí no va nadie Se metieron, hay muchos árboles, son metidos ¿Entre los árboles? Sí, no, están, son metidos las casas Tenemos que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? De una vez No, estamos de una vez ya Vamos, vamos, vamos Corre, perro, corre Hay árboles, hay árboles, sales, podemos camuflarnos aquí A la zona, ahí viejo, no No hay nada en esa zona, ale Estamos avanzando en el descubierto Vale, vale, corre, 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 corre Deben seguir ahí en su rollo Quedan trece, weón Esos trece no creo que estén ahí todos Si son unas cuantas casas nomás Agarren este... Reconocimiento ahí, ven Reconocimiento para... Para... 195 Vale, vale, agarren el relieve Agarren el relieve, el relieve agarren trincheras y eso No van a ver, no van a ver tú Cuidado, hacia izquierda eh No va a ser que hay un desespondido Te va bien trincheras, menes Aquí tiene pala, no hay pala acá, no Granada de humo en mano Granada de humo en mano No van a tener que venir acá por favor que se cierre acá la zona, no van por favor Ah no estoy izquierda, espero que se cierre nomás Falta que se cierre allá para ellos en... Eh, ¿Puggy? ¿Puggy? Sí, 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 derecho, derecho Puta madre, espacito Lo dejé pero en la mía Está por ahí Está por ahí Algo, algo, algo Se bajó, se bajó Ahí está árbol, árbol izquierda, árbol izquierda Algo, algo, algo Buena, buena, buena Mierda Otro, otro, otro Muerto, 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 muerto Me curo El del buggy El del buggy, el del buggy, loco El del buggy El del buggy Se murió creo, ¿no? Tírate, 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 tírate El del buggy Ahí le va una piñita de... Cortesía de virus Están agachados, todos están, todos están tumbados Toditos están tumbados, locos Todos están tumbados, locos Toditos están tumbados, locos Yo me estoy parando un poco Tenemos que avanzar agachados, huevo Un puto Estoy avanzando ya, eh Nos convertimos en lo que quisimos destruir un día Tiramos humo de ella creo Quedan 40 segundos al led Humo creo Humo humo al led ¿A ti? No, pero lo tengo bien cerca No, 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 no Tiramos humo al led Tenemos que tirar humo a usted Yo tengo uno a la derecha Yo tengo uno a la izquierda Tamares Todos están agachados Huevo, puta que mierda Voy a tirar humo a este a lo lejos A ver que se cuece Para la izquierda creo que le voy a tirar para 200 Sí, 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 sí Voy a tirar para los lices más o menos He tirado todos mis grana Tienen todos sus grana Nada, sí En 290 Puta, pero si me levanto No los veo, no los veo ¿Están agachados? Sí, para allá, mirá ¿Están agachados? Están agachados Ah, sí, 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 lo veo Quedan, quedan, quedan más de 2 patrullas Quedan más de 2 patrullas Aguanten, aguanten, aguanten No estoy en su onda a la puta, Mari No estoy en su onda, Ale Yo tampoco, cabrón Corre en la puta, Mari Ale No Te tengo que levantar Me tengo que levantar Ale ¡Me levanto, Alex! ¡Alex! ¡Ay, cabrón! Puta, muere Tienen su granada, tienen su granada, dale ¿Te dirías? ¡Papiérenme, me tiraron granada, estás también! ¡Ale, Pepe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, bebé! Me he tirado granalos Y uno por acá, por mi derecha Lo tengo, eh Espera, voy a buscar al menos así no queda Corre, busca, busca Están dando, están dando Están ahí, en la parte verde En la parte verde salta uno, aquí tengo otro a la izquierda Aquí, a la izquierda A la izquierda del todo, a la izquierda del todo Están en la parte verde Vale, lo queda uno A la izquierda de todo en la parte verde Buena A la zona, puta, la zona, ¿viste esa zona, huevón? Nos persigue desde el Pum Mobile Nos persigue esa c*** a la zona Puedo agarrar a dos por la espalda aquí, eh ¿Me dan soporte? Veo uno, veo uno, veo uno, veo dos Tengo dos conmigo, tengo dos conmigo Tengo dos conmigo, vale Vale, 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 vale Tengo dos conmigo, tengo dos de espaldas ¡Avanza, Amiru, avanza! ¡Avanza, cabrón! ¡Avanza, cabrón! ¡Avanza, cabrón! ¡Ah, está con mal razón! ¡Ya está con, ya está con vida! ¡Ya está con vida! ¡Ya está con vida! ¡No está con vida, Lea! Literal, lo dejó en la mierda ¡Tírate, tírate al suelo, Vale! ¡Tírate al suelo, Tírate al suelo, Vale! Ahí está, ahí está A mi izquierda, a mi izquierda, a mi izquierda Está parado, está parado, Vale, está parado, está parado, vale Vale, está bien, conchito ¡Avanza, váyanza, váyanza! ¡Falten, falten, falten! ¡Tengo cuatro abuelas, no me juegan! Puta madre, que mierda, wey Ya te habrá visto, men, puta madre, te habrá visto, wey Alex, ahí no hay planta, viejo Pero ahí está, pero no tengo balas, men Ahí no, el lokeo, el lokeo, se estaba yendo por la... Ah, el lokeo, está yendo por el lokeo, creo, se está yendo por el lokeo No, no, me está, me está cagando, me está A ver su izquierda creo que está, Alex El lokeo se está yendo a donde el men, viejo, para que la revive, seguro No, nika, nika, nika No, vete, no va, no va, no, vete Un pasivo El lokeo se está buscando, me, no sabes donde estás Hey, no, no tomas, no tomas, Alex, no tomas Ah, la mierda Se está yendo, se está yendo con su compañero, creo, vale No, lo anda buscando No sabe donde está ¿No tiene granadas? Tiene una granada en el humo Tiene una granada, ¿no tiene granada? Oh, no, no sé cómo no te ha visto, wey A mí se me hace que está a tu izquierda, man Por ahí No, no es que era nena, es que era nena Ay, puta madre, que tensión Ale, es un pollito aunque sea Para irnos tranquilo, man A tu centro, a tu centro, a tu centro, man Por ahí, por ahí, por ahí Creo que vi moverse algo, eh Creo que lo tengo todo enfrente, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, creo que es ese Algo blanco Sí, en la parte verde, en la parte verde, en la izquierda, en la parte verde, en la izquierda, man Ahí, dos y... Un arbusto marido Ese es creo que es... No Ah, lo vi, lo vi, lo vi, ahí, 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 ahí Ay, por favor ¿No tiene batiquín? Tengo, pero si me cubro me va a ver, perdura de él No tiene ganada Sí, 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 sí Mad Eres bloqueado, man Ahí te tiene el ruso Eres bloqueado ¡André! ¡Bien, me voy! ¡Pollazo, loco! Te dije, te dije que se estaba viendo a revivirla, su muñeco viejo ¡Qué pollo, loco! ¡Qué pollo, wey! ¡Qué pollo, wey! Y lo he grabado, eh En cuatro cálboras, encima, man ¡Qué pollo! Yo le estaba disparando a la planta y estaba debajo de la planta Sí, estaba tumbado Piensa que está en el arbusto, tú le estás disparando Estaba debajo Me Gracias por ver el video.